Miren, si nosotros tenemos un plan de trabajo, se lo vamos a llegar, pero a la misma vez usted tiene que tener un gobierno de inclusión, no como hizo Joey Torres, que lo que hizo fue su núcleo puertorriqueño, entonces nosotros estamos pagando esas consecuencias ahora, porque viene el moreno y hace su núcleo afroamericano, yo no puedo hacer así, yo tengo que venir allí, entrar a mis directores, yo pongo uno, dos, tres, cuatro directores dominicanos, yo diría, pero yo tengo que darle X cantidad de directores a los afroamericanos, a los vangalajas, para que usted se sienta como que este pueblo, usted puede vivir en él, y a la misma vez, a la misma vez, eso es gobierno, pero a la misma vez, mira, aquí hay muchas cosas que hacen que nosotros, que este pueblo no surja, no vengan buenos negocios, el crimen, mano dura, si me quieren decir Candelier, dígame, si me quieren decir Chris Christie, dígame, pues yo voy ahí, es como un gallo, yo les voy a decir a estos chamacos que están en la esquina, no, y los voy a meter preso, ahora, hay que darle las oportunidades a aquellos, que no tienen una licencia, doña, yo me crié aquí, y yo sé lo que es tener una licencia suspendida, o no tener un carro, y usted quiere venir a un trabajito por aquí, donde usted pueda caminar a el trabajo, y que no encuentre el trabajo, aquí hay que traer el trabajo, para la misma vez, mira, la gente no está descontando, los taxes, los taxes, a la vez que usted bote la mitad de esa gente que están ahí haciendo nada, tus taxes se estabilizan, y cuando viene a ver, los puede bajar, cuando viene a ver, es lo que me están grabando, cuando usted, ha una posibilidad de que usted pueda bajar los taxes aquí, hay posibilidades, ok, ahora, yo no puedo prometer que te voy a bajar los taxes, la otra cosa es, nosotros tenemos, hay sectores que usted tiene que legalizarle eso, porque es que las casas, un segundo piso y un primer piso, no pagan el móvil de una casa, bien, ¿me entiende?, entonces usted viene, ahí hay dinero, oye, escúcheme, ahí hay dinero para darle a usted, para que usted legalice eso, pero nosotros no lo sabemos, porque hay aquí un sector, que no quiere que nosotros, que somos sustentos, sepamos los, los programas que hay aquí, para ayudarte, mira, aquí hay dinero, para ayudarte a pagar la luz, aquí hay dinero, para si usted quiere poner la salida en su casa, o al poche, aquí hay dinero, para si usted quiere echarle su, sus agua que hay afuera, gratis, que no tiene que pagarlo para atrás, pero nadie te quiere ayudar a eso, porque cuando tú poderas una comunidad, surge gente como yo, y ahorita le quitan el puesto, eso, es el celo, y eso yo se lo, yo, yo lo entiendo, pero nosotros ya sabemos, pero también la comunidad no lo sabe, no lo sabe, porque nosotros no estamos ahí, las otras comunidades lo saben, pero los que están ahí, que tienen que abrirle los ojos a la comunidad, para que la comunidad aprenda a reclamar, no hemos tenido, y aquí yo estoy, no hemos tenido, aquí hay dos comunidades, que saben reclamar los derechos, que son los boricuas, y los afroamericanos, porque se han montado, pero nosotros los hispanos, por ejemplo, esa casa es mía, y yo no sabía que ese programa estaba, entonces si yo no lo sé, si nadie me lo dice, ¿cómo yo lo voy a saber? Pero no tenemos a Rigo ahora, pero eso es, eso es, pero eso es, pero eso es, pero hace como ocho meses, Rigo publicó algo, que no lo sabía mucha gente, que había un fondo aquí, en la ciudad, que era determinado para la comunidad, que no se estaba usando, ese es el líder, no se estaba usando, y él va a hacer que ese fondo se use, a nivel público. Y que se sepa, mire, nosotros tenemos ahí un morgue extraordinario, porque la compramos en el 2004, cuando las casas estaban, por lo que se diera, por lo que el dueño quisiera pedir, y uno tenía que darlo, entonces, yo no sé cómo nos lo hemos perdido, porque tenemos... ¿Usted sabe por qué usted no lo ha perdido, dueña? Porque nosotros somos personas pujantes, y que nos da vergüenza. Usted y mi gente, nos pagamos y pagamos ese morgue, y hasta no tomamos una sola, por pagar ese morgue. Mientras tanto, mientras tanto, y los taxes, mientras tanto, aquí hay gente, aquí hay comunidad. Esa paga un doce, esa, mire. Aquí donde usted está, pero yo no sé cuánto paga esa, ni cuánto paga aquella. Doña, mire, aquí hay gente, que nada más porque tienen, como se dice en Santo Domingo, un tío alcalde, juegan con el sistema. Aquí hay gente que juegan porque se sabe en el sistema. Pero esas dos comunidades de que usted habló, han estado en el poder. Es hora que nosotros, oye, es hora que nosotros, nos alimentemos de esto. ¿Eh? Nos alimentemos de lo que está pasando aquí. Nueve millones de dólares le quitaron a ese alcalde. Nueve millones, que era dinero para usted dárselo a pequeños negocios para que se expandieran, y a personas como usted, si quería hacer un poche, el flujo, hasta la electricidad, a usted se le puede dar hasta un, creo que hasta, llega hasta 20 mil dólares. A usted su electricidad todavía, para prevenir el fuego, mejor nosotros le facilitamos a usted hasta 20 mil dólares para que haga su electricidad. Pero, ¿de dónde está llegando nosotros? No llega. No llega porque nosotros, algunas veces, cuando se nos exige, lo que hagamos es que somos flexibles. El dominicano es bobo y se deja engañar fácil. ¿Cómo que usted me va a decir a mí, aquí ahora mismo, que hay gente que no necesariamente, miren, obvíense de Rigo, es nosotros, es nosotros. Tenemos conciencia. Nosotros tenemos que tener conciencia. Y déjame decirte, si entran Andrés y Cella, los salones van a tener problemas, y los liquor stores, y las bodegas, y los restaurantes. Porque ellos lo cerraron una vez, y lo van a cerrar otra vez. ¿Ok? Si entra Joey Torres, nosotros tenemos problemas también. Porque no sabe manejar lo que es un presupuesto de una ciudad. Yo le renuncié como vicealcalde. Y lo que ha hecho un toyo, y todo lo que ha hecho, es el hermano de agarrar los ricos stores de la gente de nosotros, dale muta, dale muta, dale muta, y cerrárselo. Cerraron a Puerto Plata, restauran, le quitaron la licencia. Fue, y la compró, fue 17 mil dólares en la 208. Y se la vendió un dominicano, amigo de nosotros, por 150 mil dólares. Eso es lo que nosotros queremos. Espérate, hay otra. En la Auburn Street, con la carro, y me están grabando, you guys are recording, me están grabando. En la Auburn, con la carro. Eso es para la Lidia. Había un licor store de unas personas de allá, de Santiago. La dueña, el segundo piso no lo tenía rentado, y habían unas ventanas rotas. ¿Sabes lo que hicieron? Quisieron que los inspectores fueran y cerraran el billet entero. ¿Por qué? Porque al cerrar el billet entero, cerraran el licor, y no era competencia a un licor del hermano de él, que está en la robe con la Sommestreet. Eso es justicia para nosotros. Los bodegueros vendían unas piecitas así, que eran como una florecita, que se venden en unos cartuchitos como de metal. Sí. Y unas cosas que es de brillar las palas, que se llama eso es, un brillo pad. ¿Ok? Eso es. Bueno, pues, agarraron y dieron una orden, que arretaran a todos los bodegueros. Tenían 86 bodegueros en la lista. Cuando iban a los 42 bodegueros, me llama un policía amigo y me dice, Rigo, mira, aquí hay un problema. Están arrestando a estos bodegueros, y no es justo, porque por brillo tú no lo puedes, porque eso no es ilegal. Y esta pieza, y esto, si lo usan para fumar, trae afuera. Esos no son problemas de los bodegueros. Cuando iban a los 42, yo me fui allí. Habían 41 dominicanos. Entonces, ¿qué eso dio en el Herald News? Los dominicanos, están vendiendo cosas. Los dominicanos. Ajá. Eso es lo primero que le dicen, no hablan de nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir cogiendo eso? Ya ese tiempo, de que nosotros éramos los vendedores de drogas aquí, los dominicanos de Parso, no es ese dominicano. Nosotros somos personas de trabajo. Tal vez en Nueva York hacían esas cosas, pero el dominicano de aquí, sí, hay gente que quiere vivir del amor a la arte, y quieren venir no trabajada. Pero aquí vemos gente, mi familia vino aquí de un campo, a trabajar, así como usted es dueña de esta casa, y a pagar ese mortgage. Y cuando usted paga ese mortgage, usted paga ese dinero de esos taxis. Eso es lo que hace, que a nosotros nos reconga la basura, que la policía se le pague, que se le paga a los bomberos, y que se le pague a toda esa gente que hay abajo, que en verdad no merecen ese sueldo, pero lo estamos pagando nosotros. Usted dijo, y le voy a terminar con eso, que tenemos sobre un 57% hispanos. Nosotros somos sobre un 30% dominicanos aquí. Y si usted cuenta las casas aquí, quiénes son los propietarios, nosotros tenemos un alto índice de las propiedades aquí, y de los pequeños negocios, de todos, de todos. Nosotros tenemos un 80% de cualquier negocio aquí. de bodegas, talleres, mecánicos, de todos. Y nosotros somos los que pagamos los taxis aquí, y los que empleamos, un sector aquí. Pero a nosotros, lo que hace es, que una bodega no puede tener, un saje en la ventana, porque le dan un ticket. No puede tener un saje de sasa de tomate en la ventana. Mire, hermano, nosotros tenemos que concientizar. Si ustedes quieren, voten por mí. ¿Verdad? Como persona. Pero yo les exijo a ustedes, que voten por, o les pido, les pido a ustedes. No, no, yo quiero exigir, que ustedes voten, por nosotros. Porque nosotros tenemos que poder a la negociación. Basta. Oiga, dice Salvador Sánchez, un periodista dominicano. Que donde quiera que haya un dominicano. Que los dominicanos lo apoyen, porque nosotros somos mayoría, donde quiera que vamos. Mayoría en Nueva York, aquí donde quiera. Y no sabemos destacar también. Y no sabemos destacar. Hay muchas veces que se le van las manos y las cosas. Eso está en toda la comunidad. Pero en todas partes. Pero, es que nosotros ya también, estamos como en Santo Domingo, engañados también, porque todo el mundo lo que hace es que no engañen. Porque uno está defraudado. Con las cuestiones. Por ejemplo, mire, yo no admito que esa casa tenga 12 puntos y este tenga 9. Y no somos iguales. Y que aquel tenga 7. Vamos a suponer. O sea, no. Deberá haber un sign para todo el mundo. Usted paga lo mismo todo el mundo. Que seamos todos iguales. Negro, blanco, africano, dominicano, peruano, de donde sea. Pero que sea igual para todos, porque no estamos, no estamos en igualdad de condiciones. Hay un problema, doña, que es un asunto de concientizar a su comunidad. Y él lo dijo. ¿Por qué paga 7 y usted 11? Porque usted no está consciente de lo que hay ahí, en ese municipio. Y ellos sí. Entonces, para eso nosotros necesitamos una gente. Nosotros. Alguien que nos aclaró. Quiero hacer una aclaración. Lo que Rigo dijo, nuestro concejal, porque es nuestro concejal. Y la comunidad va a agradecer. Y la comunidad, otra comunidad, se sienten orgullosos de él. Entonces, nosotros los dominicanos no lo vemos así. Por eso es que él ahorita se quejó. De que, verdad, nosotros tenemos una división como dominicanos. Y él es el representante de nuestra comunidad. Nosotros estamos divididos. Sin embargo, hoy los peruanos se acercaban a él a abrazarlo y apoyarlo. El 100% de los peruanos estaban ahí unidos a su candidato. Entonces, nosotros no aprovechamos eso. Y si es el candidato de nosotros, eso es lo que nosotros nos quejamos alguna vez. Los Bangladesh de otro continente, el líder de los Bangladesh se envió a lo aquí, un dominicano, de ranchete. Y nosotros, entonces, estamos buscando la parte negativa de él. En vez de resaltar la causa positiva, la causa positiva de él. Cuando usted va, antes de Rigo, nosotros íbamos a ese civil y nosotros no teníamos ahí a nadie. Después que Rigo llegó, todo el mundo tiene un padrido ahí. Él. Entonces, nosotros tenemos que apoyarlo a él y por eso lo apoyamos a él. Cada vez que tenemos algo aquí en esta comunidad, ¿dónde nosotros vamos? ¿Dónde Rigo? Entonces, tenemos que hacer algo Rigo y apoyarlo a él que llegue a la posición que nosotros queremos por un asunto de conveniencia. Es más, ya no es política, ya no es personal. Porque es verdad que nosotros no han dado duro en esta comunidad. Ok, es mi inquietud. Ahora, como amigo y como mayor para el futuro. El futuro mayor de la verdad lo parece. La seguridad de este pueblo. Sabemos que de antemano hay mucho vandalismo, delincuencia. A ti mismo te intentaron atracar que no tengo informado. A mí me lo han hecho dos veces. Tu punto de vista para eso, cuando ya tú seas mayor, el plan, el kick que tú tengas para evitar eso, para que esas cosas se vayan minorizando hasta que se acabe. Sé que la delincuencia nunca va a terminar porque mientras hayan diferentes comodidades en una ciudad, siempre va a haber las altas, bajas. Pero tu plan master para bajar la delincuencia en cuanto a eso de atracos, robos. Estos delincuentes que andan en la calle, esa es mi inquietud porque yo tengo hijos también y quiero saber cuál es la seguridad que ellos van a tener para el futuro en la calle. Viniendo de la escuela, sabes que no los matan. Entonces, esa es mi inquietud. Ese es un plan que yo sé que tú lo estás cosiendo, pero me interesa a mí saber, al igual que a los demás acá, un poquito de ese plan que tú estás haciendo. Mira, yo he pasado esto en carne de viva. Cuando yo era un niño, saliendo de la isa, había un muchachito que se llamaba Rigo, Rigoberto. Y íbamos caminando, él, su hermanita, y yo, sus dos hermanitas y yo, cuatro niños, caminábamos juntos porque en ese entonces tú tenías que caminar en grupito, si no, si tú caminabas solo, tú podías ser una víctima de un grupito de arte de golpe. Mira, para no hacerte la historia grande, larga, a él lo mataron, le pasaron un carro por encima, al frente mío. Yo tuve que ir a terapistas, mentales, yo quedé frustrado de ahí. Pero eso me enseñó a querer las personas humanas, nosotros, como humanos. cuando mi esposa un día estaba llegando a su casa con mis dos hijas más grandes, le pusieron un revuelvo en la cabeza y le dijeron que abriera la puerta y le entraron adentro, donde tiene Rigo su caja fuerte, cogieron una sábana, pusieron la caja fuerte, se la jalaron, cuatro, enmascarados. Yo le estaba comprando un jugo a una señora, yo fui a su negocio y ella estaba sudada en julio, en el mes de julio, ese sol como a noventa, yo fui a la bodega a comprarla, en lo que yo estaba caminando, yo siempre ando con traje y cosas, pero ese día como estaba tan caliente, no tenía la corbata puesta, y se me veía una cadenita, me agarraron, yo estuve a perder mi, me la quitaron por atrás, cuando yo me espanté, instinto de un ser humano, yo agarré y yo le tiré, cuando le tiré le di en la boca, como era en el sidewalk, que se rebaló y se cayó, pero yo no sabía que había otra persona atrás, y cuando yo vengo de atrás, el otro estaba nervioso y eran muchachitos, y estaba nervioso y subió la pistola y cuando él me la puso así, que la sentí fría, yo lo que hice es que no lo mire y Dios me tiene aquí, porque ellos me iban a matar, me iban a disparar porque se asustaron, se fueron, ¿verdad? Yo soy víctima, yo adorio la problemática de este pueblo, ¿me entiendes? Pero, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Esos muchachitos, esos niños, que muchos son de nosotros también, que no vamos a decir de otras razas, muchos son de nosotros, aquí es una especie de desespero, porque aquí no hay programa que cuando un niño tiene 16, 15, 14, esos son los que andan en eso, que son los problemas de aquí, mira, mira un detalle que te voy a dar, aquí hay que tener programa para que esos niños hagan la tarea, oye, ¿a dónde va esto? La tarea, porque cuando no hacen en primer grado, en primer grado de bachillerato, no hacen su tarea, o en el segundo, o en el tercero, ¿qué es lo que pasa? Es que ellos vienen a la casa y le preguntan a los padres, y tal vez el padre no sabe el idioma para explicárselo, o no sabe dividir cómo se divide aquí, ¿qué pasa? Él no llega a las clases preparado, se desentusiasma de ir a esa clase porque no puede participar, la corta, cuando la sigue cortando, ahorita lo que hace es que lo tiran fuera de la escuela, al tirarlo fuera de la escuela, ya se siente desmoralizado, pero aquí hay esa exigencia, él tiene un telefonito que tiene que pagar 50 o 60 dólares al mes, tiene unos tenis, unos maones que se tienen que comprar, ¿me entiendes? pero eso es lo que hace que ese niño se ponga a fumar hierba o a beber ron o lo que sea de una manera irresponsable, se embriague